Que se iba a devolver la Secretaría del Pueblo Montuvio del Ecuador para crear desarrollo económico endógeno en las poblaciones y en las comunidades montuvias, que tampoco se lo ha hecho. Y así un sinnúmero de temas que es importante para nuestro pueblo. Junio Montuvio, por ejemplo, estamos ya a menos de un mes, están menos de días de cumplir nuestro nuestro mes, que siempre lo celebramos por todos lados, que es Junio Montuvio, el mes de la identidad Montuvio. Y sin embargo, no han podido ni siquiera hacer un acuerdo ministerial que le corresponda a nuestras acciones afirmativas, crear este mes y por lo menos coordinar, porque no se necesita ni dinero. Es coordinar un acuerdo ministerial con el Ministerio de Educación para que en todas las escuelas, en todos los colegios, al igual que en la costa ecuatoriana vienen a vestirlos y a disfrazar a nuestros niños de indígenas o de otro tipo de pueblos o de otras culturas, también ahora sí, en junio, todo el mes, debería el Ministerio de Educación hacer que se fortalezca nuestra identidad. Aunque sea en la costa, aunque en otras regiones no lo quieran hacer, pero por lo menos en la costa tratar de levantar nuestra identidad. No se trata de Manuel, no se trata de la dirigencia, no se trata del Consejo Nacional, se trata de nuestra identidad. Y hacia eso vamos y por eso peleamos. Es importante, de hecho, ahora que usted lo pone en esta mesa o en este diálogo, creo que tiene razón. Es decir, nosotros con mucho orgullo, con mucho orgullo vemos el tema de la representatividad de otras regiones, que me parece muy bonito. De hecho, particularmente he visto cómo se hacen las cabalgatas de parte del pueblo montuvio, hacen también los rodeos que generalmente se realizan. Acá yo soy de la ciudad de Milagro, acá tenemos aquí a Motorcito, que generalmente siempre hace este tipo de actividades. Y me parece muy chévere, muy bacán. Entonces, que ustedes también tengan esto de, o sea, si bien existe, pero siento, según lo que escucho, es que no hay esa representatividad legal, que es lo que les hace falta. Claro, simplemente es un acuerdo ministerial que se pudo haber resuelto hace mucho tiempo, pero esperan romper, esperan dividir, esperan hacer algo que políticamente no es viable. Además, Manuel, ¿por qué cree usted que hacen eso? Si realmente creo yo que como gobierno, si yo fuese presidente, creo que se gana. Es decir, darles a ustedes personería, darles la soberanía, darles a ustedes esa representatividad que ya hay o existe, pero no realmente legal. Yo creo que le sumaría en lugar de restarle, no sé. Bueno, nosotros, nuestro Consejo Nacional es totalmente legal. Existimos en la Constitución desde el 2008, en Montecristi, se reconoce al pueblo montuio y ya subo, obviamente, a sus derechos colectivos. Esos derechos colectivos que no son negociables, que nosotros estamos incluso peleando porque la Asamblea Nacional y ojalá una nueva Constitución y tener más derechos colectivos que es lo que tenemos en este momento. El problema no radica en que sea legal o no. Los acuerdos ministeriales salen desde los propios ministerios. Este ministerio es por necesidad de crear, por la necesidad que crean los pueblos o la necesidad que crean las organizaciones. Si nosotros tenemos la necesidad de crear una fiesta a nivel nacional, no tanto como fiesta para bailar, sino una fiesta de celebración. Ya lo tienen los indígenas, lo tienen a los procoturianos. Lo lógico es de que nosotros pensando, no en las aspiraciones personales, sino en lo colectivo, es de que nuestra identidad se fortalezca desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Cultura. Pero hay cosas sencillas que no lo quieren hacer. Ahora, el tema de la institución pública, por supuesto que es entendible. Sabemos nosotros que si obviamente el presidente de la República devuelve la institución pública de los Montuvios, lo que va a romperle ahora sí es a Pachala, porque Pachala tiene una institución pública que se cree amo y señor y dueño de esta institución. ¿Hay un interés entonces? Hay un interés. Por eso es el rompimiento de nuestras, que ellos intentan romper nuestras estructuras para poder reinar, como usted lo dice, dentro de esta secretaría. Yo digo a los políticos, les he dicho siempre, no hay que pelearse con nadie porque la política y el poder son efímeros. Aquí estás y otro día no estás y cuando recibes el vuelto es más doloroso. Así es, así es. Ustedes han tenido después ese apoyo que le dan a Lazo, han tenido una reunión con el presidente directamente, no necesariamente con Pachala. Han tenido una conversación directa. Sí, sí, el 8, como te contaba, el 8 de octubre nos sentamos a conversar todo nuestro Consejo Nacional. Y de ahí para adelante, pues bueno, hubieron cambios, hubieron cambios. La ministra de Gobierno salió, el nuevo ministro de Gobierno creo es muy cercano a nosotros. Está muy pendiente de las cosas que nosotros necesitamos, pero obviamente hay pugnas de poderes dentro de todo gobierno. Y obviamente hay dos, tres círculos que evidentemente con un Pachala por un lado, tratando de bloquear. El daño no me lo hacen a mí, eso quiero que entiendan ellos. El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen al Ecuador. Porque tenemos hoy una rendición de cuentas posiblemente del presidente de la República que va a hablar sobre su año. ¿Y qué le va a decir al país? Que es un logro querer dividir a los pueblos, es un logro aparte como el logro de la vacunación. ¿Qué podríamos hablar de logros en este año de gobierno? Ese es el problema, cuando el Magisterio gana en la Corte Constitucional para la equiparación, que felicitamos y obviamente siempre nos hemos solidarizado con ellos. Y eso es un logro, es un logro para el Magisterio y no es un logro para el gobierno. ¡Suscríbete al canal!